Estamos en contacto en este momento con Toño Ciñani, dirigente del sector gremial a nivel nacional. Don Toño, bueno, a ver, son cuatro puntos. ¿Qué se ha determinado y por qué se quiere ir nuevamente a las movilizaciones? Muy buenos días, saludos a todo el pueblo boliviano en la entrevista emisora. Lo que nosotros tenemos entendido es que estamos pidiendo la relación total del decreto 51-43. Entonces, no confiamos en la justicia cuando salen, que han mandado al órgano judicial y van a definirlo. Solamente lo dejan un cuarto intermedio, no es una garantía que mañana pasa el gobierno central pueda aplicarlo. Vemos que también hasta el día de hoy el tema del decreto de ley 145, el tema de aduanas, que van a entrar a nuestros depósitos, van a entrar a las ferias, van a entrar secundarios, van a entrar a los domicilios. Eso nosotros lo que estamos pidiendo es un detiro directo, porque no corremos en el gobierno. Eso lo puede poner en práctica y con todos aquellos que son dirigentes en contra de este gobierno. Nosotros pedimos de una vez el tema del dólar. El dólar ya debería solucionar a su tiempo. Podemos movilizar, hemos dicho que el dólar va a recarar. Hoy en día está viendo la aplicación del dólar. Compañeros que son mayoristas no pueden conseguir dólares. Obligadamente nos están trayendo más caros de prendas, de vestir, de juguetes y demás cosas. Lo que más preocupa es a aquellos transportistas cuando nos amenazan con subir a elevar el pasaje. Los panificadores van a elevar el pan. Dicen, esto es compañeros por culpa del dólar que el gobierno hasta ahorita no ha hecho. Hay después, hay ya. Y lo que más preocupa cuando habla el gobierno de la filatización, nosotros entendemos que ¿por qué está subiendo el aceite de YPFD? Es de nosotros porque está caro, caro y ha subido. Y de esa manera los transportistas quieren elevar. Nosotros decimos al gobierno central que va bien de nosotros que baje lo más mínimo el tema del aceite. Lo que están dando a los transportistas va a hacer cambio de aceite. Y hay varias cosas que están subiendo en el tema de la canasta dominaria que el gobierno hasta el día de hoy no está solucionando en temas del dólar. En el tema de impuestos internos, ya le hemos dicho al gobierno central, queremos una reunión para ver al valor agregado de acuerdo a la canasta de hoy día al PIB. Entonces era 15 centavos en el pan, que han sacado esa ley. Y hoy en día 50 centavos. Entonces nosotros queremos una vez una solución. Mandamos cartas al gobierno. Primera. Segunda. ¿Qué nos responde el gobierno? Que tenemos que ser afiliados a la central obrera boliviana. Es de Agastro de Guarati. Nosotros lo desconocemos porque es un protagonista que ha estado con el Moral Zayma, está con Janine Áñez y está con Licea. De esa manera la mayoría de los nueve departamentos que se han pronunciado debe dar un plazo de 72 horas. Y nos hemos atendido con esta semana. Y empezar las movilizaciones desde el día viernes a nivel nacional. Lunes también van a salir a marchar. Martes y miércoles o jueves van a salir a la Unión Nacional para tomar medidas más rápidas en contra de este gobierno. Porque no quiere entender que no es suficiente solamente en el órgano, en el Poder Judicial. Y no queremos la abrogación total de ese decreto número 5144. Don Antonio, desde el gobierno y a la par de ustedes también han anunciado movilizaciones los choferes, más otros sectores. También se están reuniendo el sector Evista del MAS el fin de semana para iniciar movilizaciones. Y en base a eso el gobierno dice que esto es un plan que han urdido para tumbar a Luis Arce. ¿Cuál es la respuesta de los gremiales frente a este planteamiento del oficialismo? Bien, primeramente es muy mentiroso a Luis Arce Cachacora. Hay que decirle que es Pinochet, que va mintiendo. En el proyecto de la ley 2018, cuando los gremiales hemos hecho anular, era la cabeza de los salteños. Cuando han subido los ministros, le hemos botado patadas y se han escapado. Al día siguiente han anulado. Han dicho que tome enseñar la debes a que se quede. En la ley 86, igual ha dicho que esa ley sirve que esto, pero me han dicho que soy un mentiroso, pero... Después han salido a decir que evidentemente se afectaba a todas las organizaciones sociales. Y la señora Prada me ha dado la razón, que evidentemente estaba mal hecho. De esa manera lo han aprobado. En la 2.80 lo propio. Y el gobierno ya está a desgastar su discurso de decir que la vieja derecha, nueva derecha... Y es un tramudio del gobierno que no sabe cómo explicar las leyes que está sacando, que a Bolivia lo quiere volver más pobre de lo que es. Nos quiere hoy en día volver a un socialismo verdadero, como en Cuba y en Venezuela. Quiere expropiarse de nuestros bienes inmuebles, quiere expropiarse de nuestra mercadería y de todos los demás. Ahora, en relación a las otras leyes, el gobierno dice que ustedes reciben más de lo que dicen que reciben o ganan más de lo que supuestamente ganan. Y por eso es que se tiene que revisar lo que tienen en los almacenes y revisar también esto de los impuestos, don Toño. Primeramente hay que decirle al gobierno central que el gobierno no tiene 10 centros ni panos de chicle para que nos quiera venir a descansar. Nosotros como gremiales no trabajamos 8 horas con los mancadazos de sus parlamentarios, de sus instituciones públicas. Nosotros trabajamos de 15 a 16 horas para ganar por un momento economía. Nosotros auslamos de poco, de peso en peso. Es lo que molesta que el gobierno quiera meter sus narices donde no beben. Si nosotros nos hemos sacado la mule para conseguir nuestra mercadería, el gobierno no tiene por qué. Si el gobierno nos quiere economía, préstamos, como dicen viviendas, nos quiere fiscalizar. Si nosotros nos estamos creyendo, ¿por qué el gobierno tiene que fiscalizarnos? Estamos muy molestos contra este gobierno que nos quiere robar nuestra mercadería, nos quiere quitar nuestras casas. Por eso los gremiales hemos dado casos de 72 horas. Y si o si va a ser contundente, si es que no hace casos hasta el pueblo. Bien, nos empezaron la movilización. Lunes también sigue la movilización. Porque hay que recordar, la familia gremial está tomando la patita de esto. El 7 de mayo ha salido a la cabeza de mi personal, los gremiales del alto. La primera movilización. Y así esporádicamente ha salido nuevo en otros departamentos. Y el día va a ser el día viernes, la segunda movilización matriz. Y después ya vienen movilizaciones, después viene un paro indefinido. Don Antonio, le agradezco mucho por este tiempo. Muchas gracias, hasta luego. Saludar a todo el pueblo, ¿no? Mediante este mi canal. Hasta luego.